La prueba de manejo de la semana corrió a cargo de una camioneta guerrera y práctica por excelencia. Me refiero a la Renault Duster 2021, que debo decirles que la verdad a primera vista y viéndola de perfil, saben a qué se me figura, sobre todo su fascia delantera al casco de Darth Vader. Vean unas fotos que estoy compartiendo ahí en las redes y van a ver la comparativa y pues sí, sí se ve más tosco el frente de esta gran, gran, gran camioneta. Y bueno, pues empiezo por decirles que esta Renault Duster 2021 ya está en nuestro país y representa a la nueva generación de esta pequeña SUV francesa, que bueno, pues es de origen rumano su fabricación. Y bueno, pues también en Sudamérica se ensambla esta unidad que ahora pues evoluciona y evoluciona por su propio estilo. Digamos que está un menos caderona. Yo siempre le llamo a las salpicaderas traseras la cadera de esta camioneta. Y bueno, pues ese es un carácter sencillo que la hace pues más atrevida. Y bueno, pues ahora esta nueva actualización pues la ha catapultado entre los seguidores y consumidores de este producto y esta marca, ya que presenta importantes mejoras de equipamiento y sobre todo de motorización. Por ejemplo, el diseño de esta nueva generación es muy similar a la anterior. Y bueno, pues también debo decir que todas las piezas son totalmente nuevas. El frente recibe faros más estilizados con una luz diurna en LED. Y bueno, pues todas las versiones también en la trasera presenta una transformación que pues sí, también es importante ya que pues resaltan sus calaveras más pequeñas, pero también iluminadas por red y bueno, pues esto le da un aspecto más fresco a esta camioneta que ahora a lo largo de la gama pues veremos rines de aceros de entre el 16 y 17 pulgadas. Para este caso la camioneta que nosotros probamos pues tiene la de 17 pulgadas que la verdad se me hizo una maravilla. Y que les puedo decir al interior, también hay notorios cambios muy, pero muy interesantes. Y bueno, pues empezamos por el diseño del tablero que es completamente nuevo, ya que mantiene también ahí unos trazos sencillos, pero mantiene lo robusto y algunos plásticos toscos que bueno, pues le dan esa utilidad. Y bueno, también me gustaron los botones actualizados y una mejora en la calidad de sus acabados. Por cierto, su pantalla es de 8 pulgadas y también es compatible con Android Auto y Apple CarPlay. Se conecta muy rápido. Al correrlo por las arterias tapatías en estas épocas de lluvia, pues la verdad es que no se sienten los terrenos sinuosos, los baches que hay ahorita en toda la ciudad, ya que pues viene muy, pero muy equipada con suspensiones. Y bueno, pues esta autonomía que tiene de manejo está pensado para este tipo de terrenos. Y bueno, pues esta gama de Renault Duster 2021 en México está compuesta por tres versiones. La Intense TM, que es la que tenemos ahorita a prueba. También está la Iconic TM, o sea, transmisión manual y la Iconic transmisión automática. Y bueno, desde la más accesible incluye volante con ajustes de profundidad y bueno, también una altura. La puedes ajustar a la altura y a la profundidad que quieras este volante. Vienen con aire acondicionado, alarma y computadora de viaje. Otra cosa que me llamó mucho la atención es en el terreno de la seguridad, ya que a pesar de que no estrena plataforma, la arquitectura B0, que es la de la generación anterior, fue revisada para mejorar un 12.5% en su rigidez torsional. Y bueno, pues eso le da también otra frescura a esta línea. Tiene frenos ABS y bueno, también añade ahí un monitor de punto ciego que te va a ayudar a cualquier maniobra que hagas, tanto para reversa como para trasladarte. Lo más interesante de esta Duster 2021 es su motor de 1.6 litros. Esto nos genera 115 caballos de fuerza y también 115 libras-pie de torque. Es decir, mejora un poquito su empuje esta máquina. Y bueno, lo importante, ¿cuánto me va a consumir esta máquina? Pues a mí me promedió 15.3 kilómetros por litro. Nada mal, nada mal para esta Renault Duster, que bueno, pues la verdad es que el color azul metálico le viene bien. Y bueno, vámonos con los precios. La Intense TM, transmisión manual, 305 mil 500 pesos. La Duster Iconic TM, 334 mil 400 pesos. Y por último, la Intense CVT, que bueno, es la que, perdón, esta es la que teníamos a prueba, la automática. 375 mil 100 pesitos. Nada mal, nada mal para esta gran, gran, gran camioneta, que bueno, pues viene de todo. Tiene, pues, aire acondicionado, equipo de audio y radio, controles de audio en el volante, luces de conducción diurna, frenos ABS, ya les decía, frenos de aire frontales, y bueno, alarma anti-robo. Tominata.